Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi de más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a la review de lo que tenemos hasta el momento de Apex Shoutdown, el nuevo modo de juego PvP que va a estar disponible supuestamente hoy. He estado leyendo un poquito las normas y bueno, básicamente lo estáis viendo por aquí abajo, aunque casi lo tapa mi cámara, pero como estaréis viendo por aquí, hoy a las 19.00 empezará Apex Shoutdown, donde empezarán los qualifiers de los servidores para darle caña a este nuevo modo de juego. Sinceramente tengo muchas ganas de testearlo, he estado revisando un poquito lo que son las normas y todo lo que estamos viendo por aquí y hay cositas bastante interesantes, vamos a repasarlas medianamente por encima y vamos a ver sobre todo también las recompensas del modo de juego. Lo que parece ser es que esto va a funcionar por servidores, no sé exactamente hasta que lo pongamos en práctica cómo es que va a funcionar, pero parece bastante interesante y obviamente como mi me gusta tiene que ver con el PvP. Hay una cosa que he leído un poquito más abajo, ahora la veremos dentro de muy 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 poquito, que no me ha terminado de gustar del todo, pero bueno, sin más lo iremos viendo e iremos probando, ¿no? Como estaréis viendo tenemos grupos del servidor el día 2, supuestamente hoy mismo a las 19.31, luego el server finals será el mismo día a las 8, o sea, supuestamente todo se va a hacer el día de hoy, no sé exactamente cómo va a funcionar, ya os digo, lo testearemos todo hoy seguramente en directo, tenéis siempre el enlace en la descripción, todo esto lo vamos a probar juntitos para ver qué es, cómo funciona. Y luego tendríamos el día 9 el grupo o los grupos del cross server, es decir, ya nos empezarían a juntar con gente de otros servidores. Finalmente tendríamos las finales del cross server el mismo día a las 8.03. Algo realmente interesante que realmente me ha preocupado un poco teniendo en cuenta que nos tenemos que enfrentar supuestamente principalmente a la gente de nuestro propio servidor. Así que vamos a hacer una pequeña revisión de lo que serían las recompensas, como estáis viendo por aquí, pues básicamente vamos a conseguir estas recompensas dependiendo de nuestra performance en el cross server knockout, lo cual, pues bueno, estáis viendo por aquí que son recompensas bastante sosillas, pero lo interesante realmente está por arriba. Cross server knockout, aquí ya tenemos otro tipo de cositas, como podría ser títulos, que la verdad es que están bastante chulos, también cubos de estos legendarios, que es lo que más escasea en el juego, con muchísima diferencia, es una de las cosas que más falta hacer, porque al final estos cubos se pueden conseguir de una forma sencilla, pero estos, la única forma de conseguirlos es literal ir a la tienda de la guild y gastaros semanalmente esas 3.000 monedas de las monedas de la guild. No hay ninguna otra forma de conseguir este tipo de recursos de una forma básicamente estándar, una forma garantizada, que lo podamos farmear, etc. Así que espero que en algún momento, más allá de este modo de juego, este tipo de recursos se puedan conseguir bastante más. ¿Por qué? Porque como estoy viendo por aquí, aquí ya para conseguir uno tendríamos que quedar segundos en grupos, por lo que estamos viendo. Finalmente, pues bueno, que queda primero, literal, pues se lleva dos. Así que no es nada realmente excesivamente jugoso, pero algo que sí que hace falta. Luego del knockout tenemos cositas bastante interesantes, como que el primero, por ejemplo, se lleva cinco tickets de cada de los que tenemos disponibles dentro del juego. El segundo se llevaría 4-4-4, el tercero y el cuarto 3-3-3, y a partir de ahí 2-2-2, 1-2-3, y uno, y así sucesivamente hasta finalmente, únicamente conseguir un ticket de cada uno de ellos. Y finalmente, en las qualifiers tenemos también cosas bastante interesantes, como las moneditas del evento, del propio juego, ya sabéis, las que podemos utilizar en la event shop y conseguir fragmentos de personaje. Algunos tickets más del banner permanente, sinceramente molaría bastante más que fuesen del banner promocional, pero básicamente, pues bueno, recompensas interesantes, que no contábamos con ellas hasta hace nada, y ahora sí que vamos a poder pelear por ellas. Como estaréis viendo por aquí, en los primeros 15 días, supuestamente, después del server está open, ya estará disponible este nuevo modo de juego, ¿no? Sin embargo, solo los jugadores que estén por encima del nivel 42 y que tengan más de 5 personajes podrán participar. Esto es muy sencillo de cumplir, no es realmente peligroso, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta por si acaso no os aparece, o volvéis a jugar ahora, o decís, bueno, quiero probar el modo de juego, bueno, primero tendrías que cumplir una serie de requisitos. Por aquí nos dicen que cada season va a durar un mes y que empezará el primer domingo, perdón, de cada mes. Luego el cross server empezará el segundo domingo de cada mes, una vez los requisitos se hayan, básicamente, completado, ¿no? Aquí hay muchas cosas que vamos a tener que probar y vamos a tener que, básicamente, investigar por nosotros mismos cuando probemos el juego, porque aquí hay muchísimo texto, pero obviamente es difícil de entender exactamente cómo va a funcionar. Por aquí nos dicen que los jugadores van a poder pelear con otros jugadores en su mismo hueco de clasificación o algo por el estilo cuando están por arriba y lo que tenemos que hacer es, básicamente, pelear, ¿no? Podemos coger el placement slot si no está ocupado, es decir, por lo visto podemos coger una ocupación, o sea, un puesto en la clasificación si es que no hay nadie ahí, lo cual me parece bastante curioso. No sé exactamente cómo funcionaría. Luego, por ejemplo, también no podemos, como ya estamos acostumbrados en otro tipo de modos de juego, como el PvP de las guilds, en las guild wars, no podemos pelear con alguien que ya esté en batalla, es totalmente normal. Y no podemos combatir o no podemos retar a alguien... No, no podemos retar a alguien con un personaje que tenga poco BP. Esto exactamente no sé cómo va a funcionar y me preocupa. Porque ya sabéis que yo lo que es BP tampoco es que tenga muchísimo, por lo menos en mi cuenta. Y esto depende también muchísimo de la suerte que hayáis tenido en los Summons. Porque sí, este va a ser un modo de juego PvP en el cual, como tengáis de equipados a vuestros personajes, va a influir, con lo cual sus pasivas deberían también influir dentro del modo de juego. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los personajes SS más potentes, los personajes SS, los personajes SSS Plus más potentes, aquí sí que van a marcar la diferencia. Tengo bastante miedo, pero bueno, lo iremos probando. Obviamente, insisto, tocará testearlo. Vamos para allá, nos vamos a las Knockout Rounds. Aquí he visto algo realmente interesante, como por ejemplo que vamos a poder banear un personaje en los grupos y dos cuando estemos en las Finals. Y obviamente, siempre que me vaya a enfrentar a cualquier persona, lo primero que haré será banear al Todoroki o al Heroes Mission. Me parece el personaje más asqueroso del juego actualmente. Y obviamente, pues me parece bastante interesante el hecho de que te dejen banear. De hecho, pienso que en el PvP normal, en el PvP Arena, a lo mejor ya deberían poder permitirte hacer baneos. No sería muy complicado, literalmente, a lo mejor yo que sé. Sería buscar partida y en el momento en que le das a buscar partida, puedas ver lo que está piqueando el rival y antes de ver lo que está piqueando el rival, literalmente en 5 segundos poder banearle un personaje. Yo creo que sería bastante interesante y más teniendo en cuenta algunas mecánicas abusivas que tiene el juego. Y esto lo podrían utilizar de cara a, con los datos que vayan consiguiendo de esos baneos, con los datos que vayan consiguiendo de esos picks, empezar a banear algunos personajes o a nerfear, mejor dicho, algunos personajes de cara al PvP Arena. Yo creo que sería una de las cosas más interesantes por aquí. Y bueno, esto realmente es probarlo, o sea, leerlo por leerlo, porque al final, insisto, yo lo que quiero es testearlo y lo estaremos testeando en directo hoy y todo lo que venga a ser mis primeras impresiones sobre este modo de juego las veréis en otro videíto y también en ese directo. Pero básicamente lo más interesante de esta publicación es esto de aquí abajo. Desde que este PvP, este modo de PvP, tendrá en cuenta el crecimiento del personaje y las estadísticas en consideración, vamos a hacer algunos ajustes para que sea más justo. Por lo visto, todos los personajes van a tener una vida aumentada del 700%. Vamos a tener mucha más vida de lo que tenemos habitualmente. Todos los ataques, curaciones, escudos con porcentaje de vida, solo tendrán un 12,5% del efecto habitual. Esto obviamente teniendo en cuenta que nos va a aumentar la vida en un 700%, pues tiene toda la razón del mundo y todo el sentido del mundo. El hecho de que nerfeen este tipo de efectos. Todo el daño over time, es decir, todos los dots, todos los efectos que hacen daño durante el tiempo sin que nosotros hagamos absolutamente nada, se reducen en un 50%. ¿Esto como qué? Pues como el sangrado de Aizawa, como el decay de Shigaraki, este tipo de efectos. Cuando un personaje está a punto de recibir daño del más del 30% de su vida máxima, también lo que hará será recibir 3 segundos de invencibilidad, lo típico, ¿no? El típico efecto que te quedas amarillito y que no puedes recibir daño y no te pueden golpear, pues básicamente esto. Cualquier ataque, únicamente, pues bueno, cualquier ataque principal, cualquier ataque normal, no va a poder hacer hasta un máximo del 20% de la vida máxima. Así que no vamos a ver one shots por mucho que los personajes estén realmente tochos. A mí, insisto, me preocupa bastante la diferencia entre personajes SS, SSS y SSS+. Lo iremos viendo hoy. Después de recibir daño durante más de 5 segundos, el personaje ganará 10 segundos de Hiper Armor. Esto también me ha llamado bastante la atención porque obviamente va a hacer que nuestros personajes puedan pegar aunque estemos recibiendo hostias. Y esto es relativamente preocupante, ¿no? Se me parece bastante fuerte. El máximo que podemos reducir el daño recibido será un 70% y las support cards solo se van a poder utilizar una vez en batalla. Esto también me parece realmente interesante. Una vez las gastemos, las perderemos y no podremos volver a utilizarlas. Así que sin más, visto todo esto, insisto, todo esto lo tendremos que testear, lo tendremos que probar. Será cuestión de practicar, será cuestión de testearlo y ver qué está por aquí. Ayer me estuve revisando un poquito esto a ver si por curiosidad teníamos algún nombre conocido por aquí. Me llama la atención que en el bracket hayan puesto a un tío que se llama Escanor84. Bastante desagradable a mi forma de verlo, pero bueno. Y luego, pues bueno, sobre todo tengo muchas ganas de ver el cross server todo una vez. Tengo muchas, muchas ganas de ver cómo funciona esto. Personalmente pienso que no debería funcionar el... ¿Cómo decirlo? Las estadísticas de PvP. Las estadísticas no deberían aumentarse en el PvP, a mi forma de verlo. Pero obviamente, teniendo en cuenta los ajustes que han hecho, iremos viendo qué es cómo funciona. También podemos supportear a colegas. Vamos a poder supportear con algunos ítems, como estaréis viendo por aquí. No creo que mucha gente vaya a gastarse monedas en supportear a gente. O quizás sí, quizás los miembros de alguna guild puedan ponerse de acuerdo y decir, vale, pues todos vamos a comprar los support chances. Esto de abajo, ¿no? Vamos a comprarlos todos y así ayudamos a nuestro compañero. Podría ser interesante, pero vamos, no creo que eso vaya a pasar en mi caso. Simplemente lo testearemos y llegado el momento seguramente palmaremos. Así que nada más gente, hoy, insisto, le estaremos dando caña a este nuevo modo de juego Apex Shoutdown. El nuevo modo de PvP de My Hero Academia, The Strongest Hero. Seguimos también pendientes para ver qué es lo que llegará después de este banner de All Might. Que se acaba nada, se acaba mañana. Así que muchas, muchas ganas de ver qué es lo que acaba apareciendo. Por lo pronto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia, The Strongest Hero. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.